La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó que por su presupuesto orientado a resultados, la aplicación de la evaluación al desempeño de programas públicos, transparencia y rendición de cuentas, el Estado se ubica entre las 10 entidades mejor calificadas con el 87% de avance, manifestó el gobernador Rolando Zapata Bello. Al inaugurar el Congreso Nacional sobre Evaluación al Desempeño, que forma parte de las actividades de la Semana de Evaluación en México 2015, indicó que todo lo que es medible es perfectible. Es fundamental contar con herramientas para tomar mejores decisiones, generar un mayor bienestar ciudadano y asegurar una correcta rendición de cuentas. Los procesos de monitoreo y evaluación son piezas claves en el andamiaje de una gestión pública ordenada y eficiente. Resaltó que se cuenta con el Sistema y Comité de Información, Estadística y Geográfica y del Sistema de Evaluación del Desempeño, que se encargan de dar seguimiento a la acción gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas. Precisó que el Sistema de Información, Estadística y Geográfica es una estrategia que cumple con los criterios de oportunidad, accesibilidad, relevancia y confiabilidad para la efectiva gestión pública orientada a los resultados, que se pueden consultar en su página electrónica. La evaluación, cuando forma parte de la agenda pública, nos permite saber dónde estamos parados y tener muy claros los parámetros que debemos cumplir para traducir los esfuerzos colectivos en resultados, en buenos resultados. El monitoreo permanente contribuye a simplificar reglas de operación, a modernizar el marco normativo y sobre todo, y eso lo subrayo, a elevar la calidad del gasto público. Recalcó que con base en la Ley para la Planeación del Desarrollo, aprobada a principios del 2013, la Administración Estatal está a menos de tres meses de cumplir la primera mitad de su encargo y, por tanto, de ser evaluadas las metas alcanzadas y las áreas de oportunidad para redoblar los esfuerzos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!